Ecuador suma esfuerzos para promover una producción sostenible libre de deforestación que contribuye a enfrentar los impactos del cambio climático y el cuidado del ambiente. El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica presenta el distintivo Iniciativa Verde Libre de Deforestación como un incentivo innovador para fomentar la vinculación comercial en mercados diferenciados que están interesados en una producción agropecuaria que contribuya a la conservación de nuestros recursos naturales. En Ecuador lo que hemos visto y justamente venimos de una gira técnica del campo es una genética muy interesante y de una calidad que está muy bien manejada por poesca acecha y además son sistemas de producción agroforestales que cuidan al medio ambiente. El distintivo constituye un incentivo que brinda a los productores agropecuarios ecuatorianos una ventaja competitiva acorde a las tendencias de consumo del mercado global. Es uno de los requisitos para obtener la certificación de buenas prácticas agropecuarias más libre de deforestación que otorga agrocalidad. Adicionalmente, le dará la certeza al consumidor de que el producto que va a adquirir proviene de sistemas que implementan prácticas sostenibles y son de alta calidad. Nosotros venimos como herencia de nuestros padres que les ha gustado la agricultura, el ganado, las tierras digamos. Tenemos que seguir cuidando porque este calentamiento global que se dice que esto va a seguir y eso no queremos que se afecte ni nosotros ni nuestros hijos, la gente venidera. Ecuador es un país mega diverso. Tiene un medio ambiente, una biodiversidad, un cuidado por la biodiversidad muy importante y sobre todo, si no trabajamos juntos, sector público, privado y organizaciones internacionales como el PNUD, no llegamos. Me emociona mucho y me da mucha esperanza en ese mundo. Ecuador está comprometido con un modelo de producción más responsable y sostenible que a la vez contribuya a mejorar el bienestar de productores y productoras, sin dejar atrás el cuidado del ambiente. Estamos encaminados a hacerlo y así llevaremos a los mercados internacionales la producción que el planeta necesita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!